Viví con buenos ritmos a tu alrededor y disfruta de los mejores conciertos de tus artistas favoritos en Claro Música. En Claro Música, las y los usuarios encuentran canciones para sus gustos y momentos especiales. Este es otro de los innumerables beneficios que Claro trae para sus clientes por formar parte de nuestra familia. Les invitamos a disfrutar de las plataformas de entretenimiento creadas para todos y todas. ¡Claro que sí! Encontra los mejores conciertos de artistas de reconocimiento internacional como Pink Floyd, Metallica, Gustavo Cerati, Alejandra Guzmán, Los Tigres del Norte y otros. Accede a la lista en concierto dentro de la plataforma para bailar y entretenerte al lado de tus seres queridos. Además, disfruta de las canciones de todos los géneros y todos los ritmos para que ambientes con lo mejor de la música. Para tener acceso a la plataforma Claro Música, solamente debes descargar la aplicación disponible en la App Store, Huawei App Gallery y Play Store de manera gratuita. El siguiente paso será registrarte y automáticamente disfrutar de la mejor música. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.